Yo quiero chetando, que intento lo saber Yo quiero chetando, cerrado en el país Quiero esas riberas, que me fan lembrares Estos solos tristes, que fan me lloraré Un canto a Galicia, cerrado en el país Un canto a Galicia, miña aterraré Teño murriña, teño saudade Porque son besos, hay y besos te valen Teño murriña, teño saudade Porque son besos, besos te valen Besos te valen, besos te valen Teño murriña, teño saudade Teño murriña Teño saudades Teño murriña, teño saudade Teño murriña, teño saudade Teño murriña, teño saudade Je pense que tout le monde est en train de se dire Mais non, est-ce que madame me redigna Elle ne va pas chanter tout seul On n'attend que ça, non ? Vous voulez chanter pour nous une chanson ? Une petite chanson gay Une petite chanson qui s'appelle les boires Merci beaucoup Merci beaucoup Vous aimez les boires ? Oui L'espoir aussi Merci Merci madame L'espoir 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 Para mí todo mal son peras, todo mal son peras, todo mal son peras. Hoy las peras tienen gusto fraco, para mí sin buraco, peras no son peras. Hoy las peras tienen gusto fraco, para mí sin buraco, peras no son peras. Peras, tantas peras, grande cabazada, se comias peras, no se nota nada. Para mí todo mal son peras, todo mal son peras, todo mal son peras. Para mí todo mal son peras, todo mal son peras, todo mal son peras. Hoy las peras tienen gusto fraco, para mí sin buraco, peras no son peras. Hoy las peras tienen gusto fraco, para mí sin buraco, peras no son peras. Para mí todo mal son peras, todo mal son peras. Para mí todo mal son peras Para mí todo mal son peras Vais leque, leque, si, vais leque, leque, na Solidão, campo aberto, campo chão Tão deserto, meu verão Ansiedade, meu irmão De saudade, campo sol Vira sol, branco lírio De ilusão, solidão Eu martir, dor na flor, minha flor Campo chão, dor na dor, minha dor Solidão Vai no vento a passar O lamento, grita Dorre a mim, me faça Dorre a mim, girassol Velho cardo, esguinado, flor da lua Me faça, girassol, eu sou tua Torna flor, minha flor Campo chão Torna dor, minha dor Solidão Grita o mar Chega o vento, teu olhar Meio tormento Chora a lua, flor dourada Madre cilva, madrugada Canta a lua, seminua, flor mimosa Sarga-se a lua, roseira Minha rosa Chora a fonte, reza o monte Brancasa Canta a flor, chora a flor Campo a rosa Cabo ser,enta, mestampo смогer Cadê a flor, cake Canta a flor, fiz Jorinha rosa Canta a flor, Canha rosa Jorinha rosa Car